Hola abejas, el día de hoy nos encontramos desde la sede Forum del Campus León. Mi nombre es Roberto Vásquez, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en psicología y nos encontramos aquí porque se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de la Otredad. El día de hoy nos encontramos con... Natali Valle. Quisiera que pudiéramos definirle un poco a nuestro auditorio, ¿qué es la otredad? ¿a qué se refiere con la otredad? Bueno, entendemos la otredad como la capacidad de aceptar y vivir con la diferencia, con la diversidad. Creemos que el ser diferentes no es para discriminarnos o para hacer diferencias negativas, sino el vivir con tanta diversidad enriquece mucho la vida en general. Y queremos orillar este concepto al cine, aceptando que cualquier persona puede contar una historia o darle espacio a las nuevas voces. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge o a raíz de dónde se les viene esta idea para llevar a cabo un festival de cine? Bueno, yo tengo ya algunos años dedicándome al cine independiente, hago diseño de producción, eso tiene que ver con vestuario, colores, etcétera. Me gusta mucho el cine, desde siempre yo hacía fotografía en la secundaria, en la prepa, etcétera. Y pues desde que entré a la universidad me di cuenta que era un espacio para hacer proyectos culturales, o sea que no era como solo gestionarlos o desarrollarlos como procesos, sino que lo interesante es llevarlos a cabo y ver cuál es el efecto de eso. Entonces yo alguna vez en el 2013 gané un concurso de la universidad, un concurso de Cine Minuto, y tuve varios premios. Entonces eso me motivó mucho y me hizo sentir como en casa, como que había gente que también le gustaba lo mismo que a mí, independientemente de que la carrera es súper amplia y que pues trata como danza, actuación, etcétera. Creo que sentí mucha gente cercana al cine y eso siempre me ha motivado como a hacer un festival. Después hice voluntariado en un festival de Playa del Carmen y en el Cotout Fest de Querétaro y pues también ahí me inspiró muchísimo cómo la gestión cultural se mezclaba con las actividades cinematográficas. Mi proyecto de titulación tenía que hacer una investigación y esta investigación la hice sobre los festivales de cine y cómo yo diseñaría uno, cómo haría un proyecto universitario, o sea lo que lo quise enfocar a los jóvenes universitarios por ser la sede. Y este proyecto lo estuve trabajando durante un año en investigación y en el día del pitch final, cuando lo tienes que presentar para la calificación, la doctora Vanessa Freitag invitó al director, a Tariq Torres, a Magali Barbosa y varias personas vieron mi presentación final, yo la verdad es que estaba súper nerviosa, pero les gustó mucho el proyecto y ellos me motivaron a que lo llevara a cabo. Me dijeron tienes que sacarlo del tintero, muchísimos proyectos se quedan en investigación o los hacen una vez y no los vuelven a hacer, entonces tu proyecto está bueno, llévalo a cabo. Lo primero que hice fue abrir espacio para servicio social y reclutar a un montón de gente y pues tengo a siete personas de la universidad que la verdad son un tesoro, me han ayudado bastante, dos están aquí, otras son egresadas y pues bueno, así comenzó todo. Muy bien, y tú nos comentas que bueno, esto es para participantes universitarios, estudiantes y pues sí, gente que se involucre dentro del entorno. ¿Cómo pueden participar las personas que deseen formar parte del festival? Abrimos convocatoria desde mayo para que pudieran registrar guiones, historias y así creamos el Rally de la Otra Edad, que es un concurso de cortometrajes donde participan diferentes universitarios. Ya está cerrada, ahorita la participación a la que los invitamos es a asistir al festival. Tenemos cinco días de actividades del miércoles 30 de agosto al domingo 3 de septiembre y compartimos sede con el Museo de Arte e Historia Guanajuato. Entonces van a ser, tenemos varios talleres ahí, espacios de charla, nuestro invitado estelar que es Amad Escalante, pero él va a estar en la universidad, en el auditorio Jorge Ibargo en Goitia, nos va a compartir una charla. Entonces, todas las personas de la universidad, incluso sus familiares o personas fuera de la comunidad UG son invitados o pueden venir a nuestras charlas. Tenemos también una selección de dos horas de cortometrajes internacionales y dos horas de cortometrajes nacionales, así como una muestra de realizadores locales que van a venir a platicarnos sobre la experiencia de haber realizado cine en Guanajuato. Vamos a tener la oportunidad de ver los cortos y al final quedarnos a hacer preguntas. ¿Hay algún sitio web, alguna página, alguna red social en la cual las personas puedan seguir la actividad de este festival, en la cual puedan ver la programación y todo eso para estar más al tanto de las fechas? Donde estamos más activos es en Instagram, que nos pueden encontrar como arrobaficot- bajo, es F-I-C-O, es Festival Internacional de Cine de la Otredad, guión bajo. Pero también tenemos la página web, es www.ficotredad.com y ahí también pueden ver, pero estamos más actualizados en Instagram. Esto ha sido todo por esta edición de Entre Abejas, te agradezco Nathalie por tu participación y muchas gracias a todos, nos esperamos en la siguiente edición. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.